Hay como una sensación de que todas las cosas que necesitaba la industria para despegar fueron dadas por el gobierno nacional y acompañadas por el gobierno de la provincia sin ningún tipo de palos en la rueda. ¿Esto es así? ¿La industria está en condiciones de multiplicar su productividad, de mejorar su rentabilidad, su ganancia? Está en la mejor posición. La industria hoy está en una posición de que creo que hay un punto que hay que dar que es la seguridad jurídica para lograr los inversores, pero si ese punto está dado está para que Vaca Muerta despegue de una forma muy grande. Todas las condiciones, precios de barril, las condiciones de negociaciones entre el empresariado y los gremios es relativamente buena, hay diálogo, hay consenso, creo que están dadas todas las condiciones. Pero bueno, yo siempre digo que Vaca Muerta está muy bueno porque generaría trabajo, generaría muchas cosas, pero siempre lo digo es con los trabajadores adentro, teniendo las condiciones y siendo respetados porque en definitiva el que hace posible todo este despegue de Vaca Muerta y toda esta producción y todo lo que se habla siempre tiene que ver con el esfuerzo, tremendo esfuerzo que hacen los trabajadores petroleros.